Turijano, es palermo en la casa, ya no sé qué más decir, dice, ya. Ando más al lado que pájaros sin alas, más al lado que dentistas de tiburón. Lo bueno de que siempre me sucedan cosas malas es que al final yo me río, mi vida es un vacilón. Ando más al lado que pájaros sin alas, más al lado que dentistas de tiburón. Lo bueno de que siempre me sucedan cosas malas es que al final yo me río, mi vida es un vacilón. Me levanto sin alarma a la hora que yo quiera para que no lo muerdas a una rata, cueldo el cepillo en la nevera. Me enfocame, saco agua con un vasito azul de un pote que puse a llenar, apenas llegó la luz. Y si se va la luz, se va el agua, ya está comprobado. Tengo que estar pendiente si las cantimploras no he llenado. Si no he hecho ojo, no como, no cocino, estoy ponchado, no me cepillo, no me baño, me muero deshidratado. Cuando ya ando bien despierto y activo salgo por ahí, como en la internet my house me toca robar wifi. A veces le cambian la clave, eso es malo a yo vecino. Lo bueno por este caso es que yo siempre la consigo. Me instalo a ver todas las noticias que hay en las redes sociales, ya que en la TV no salen, pues censuran los canales. Cuando me aburro me da hambre o se cae la señal. Voy pirado pa' la casa, tengo pie a desayunar. Pero me acuerdo que no hay gajo y me toca ir a buscar leña. Por evitar la fatiga recojo las más pequeñas. Ando rasguñado en el pecho, en los brazos hasta la espalda. De tanto andar buscando leña ya parezco un burro de carga. El sol templado como siempre en el sur, ya ese es el clima. Y yo todo sudado y sucio, ya vuelo, es a timoleón. Lo más arrecho que me toca lleva toda esa vaina encima. Ojalá tuviera carretadísimo carretón. Y yo ando más al lado que pájaros sin alas, más al lado que dentistas de tiburón. Lo bueno de que siempre me sucedan cosas malas es que al final yo me río, mi vida es un vacilón. Y to' la casa con la leña y se fue el agua, qué alegría. Ya será monté al almuerzo porque ya es mediodía. Fuego arroz con yemas fritas y el perro se siente enfrente, mijo. Si no hay pa' la gente, hay menos pa' los parientes. Con la barriga fuletea se pone el cocoro contento. Hay ánimo pa' rapear hasta que date sin aliento. En la noche me siento enfrente puro pa' matar zancudo. Epa, me llama la que tal, fita clara que yo no arrego. Salimos a caminar un rato y yo creo que quiere algo conmigo. Y en el camino aparece de pronto un viejo enemigo. Era el chamito de la leña con un viaje de muchacho. Me logro salvar de vainita y ya me voy es pa' mi rancho. Me baño afuera relajado pa' no andar acalorado. Por ese malayo pelado me acosó hasta la cruz. Cuando ya estoy acostado con el cuerpo refrescado y el sueño me ha dominado. Se va la luz. Ando más al lado que pájaros sin alas. Más al lado que dentistas de tiburón. Lo bueno de que siempre me sucedan cosas malas. Es que al final yo me río, mi vida es un vacilón. Ando más al lado que pájaros sin alas. Más al lado que dentistas de tiburón. Lo bueno de que siempre me sucedan cosas malas Es que al final yo me río, mi vida es un vacilado Papi, háblale, salado, ¿qué es lo que es, salado? Muy bien, necio